Por un solo comentario, Adela Micha agarró toda su carrera y la tiró por el desagüe. Tantos años de carrera se vinieron abajo, solita se echó la soga al cuello. A través de un video pudimos ver claramente a la periodista Adela Micha, sopiloteando a Doña Silvia Pinal. Esto hizo que las integrantes de la dinastía Pinal se pusieran color hormiga. Y se dice, han prometido de una forma u otra terminar con la carrera de Adela Micha. O al menos lo que queda de esta. Recordemos que hace tan solo unos días atrás, en redes sociales se hizo tendencia ese video donde Adela Micha aseguraba que a la primera actriz Silvia Pinal ya le quedaba muy poco tiempo de vida en este planeta. Prácticamente dijo, y ya, ya se va a ir. Esto se debió a que en su programa le dieron la noticia de que Silvia Pinal había sido hospitalizada. Las palabras de Adela Micha generaron mucha indignación entre las hijas de Silvia Pinal, al igual que sus nietas. Después de haber metido la pata pero bien adentro, Adela Micha de cualquier forma se quiso disculpar con Silvia Pinal. Obviamente, ella ni siquiera le levantó el teléfono. Mientras tanto, Silvia Paz que le dijo a medios de comunicación que jamás le volvería a dar una entrevista a Adela Micha. Según se estuvo diciendo por aquí y por allá, para mostrarse realmente arrepentida de lo sucedido, Adela Micha le envió un gigantesco ramo de flores a Doña Silvia Pinal. Pero este, por supuesto, rápidamente fue tirado. Pues al parecer, en la casa de Doña Silvia ya hay la instrucción de que no se puede recibir absolutamente nada de Adela Micha. De igual manera, se dice que la periodista le envió costosísimos regalos a la cantante, Alejandra Guzmán, pero en la oficina de sus representantes, dieron la instrucción de que se devolvieran esos envíos. Al mensajero le dijeron que le enviara un mensaje a Adela, diciéndole que ni se atreviera a llamar a la cantante Alejandra Guzmán, pues a partir de ese momento estaba más que bloqueada. Por su parte, Silvia Paz que él aseguró que Adela Micha ahora sí se había pasado. Ellas, a pesar de que se consideraban muy buenas amigas, la actriz afirmó que de ahora en adelante, Adela Micha no obtendrá ni una sola entrevista de su parte. Ella aseguró que sí fueron demasiado imprudentes los comentarios que hizo en pleno programa acerca de su madre, quien por cierto está vivita y coleando. La primera generación de la familia Pinal no estuvo nada de acuerdo con estos comentarios, y esto mismo sucedió con la siguiente generación. A través de medios de comunicación se aseguró que tanto Frida Sofía como Michelle Salas tienen la instrucción de no contestarle ni un solo mensaje a Adela Micha. A pesar de todos los contratiempos familiares que han tenido en los últimos años, es bien sabido que tanto Frida como Michelle adoran con todo su corazón a su abuela Doña Silvia Pinal. En pocas palabras, la carrera de Adela ya se terminó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.